Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. ¡Mirad! Hoy te quiero decir cómo puedes clonar páginas web en minutos completamente gratis. Esta es una pregunta que me hicieron hace poco en mi sitio de Telegram y me preguntaban cómo podrían clonar una web que vieron para anuncios. Es muy fácil ahora mismo y hay software especializado para esto, pero yo hoy quiero mostrarte dos formas de hacerlo completamente gratis y además podrás subirla después a tu propio hosting. Te voy a mostrar todo en este vídeo, va a ser súper rápido. Pero antes déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar vídeos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de me gusta porque créeme que este vídeo te va a gustar y sobre todo a que compartas este vídeo. Compártelo con tus amigos emprendedores, mirarlo juntos y ponerlo en marcha juntos porque es la mejor manera de hacer dinero juntos. Mira, lo primero que vamos a hacer es buscar una página que tú quieras donar. Yo voy a usar hoy una herramienta espía que se llama Spy House. No te preocupes, aquí abajo te voy a dejar los enlaces. Esto es Spy House. Esta herramienta es gratis si estás en Push House. Push House es una herramienta para comprar tráfico. Tiene una herramienta gratuita que es la de Spy House. Y aquí yo voy a poner, por ejemplo, España. Vamos a ver qué hay en España. Spain, porque está en inglés. Y vamos a ver qué se está vendiendo ahora mismo en España. A ver si están en este tipo de anuncios. Para no perder mucho tiempo, vamos a ponerte de Sistitis, me parece que es. Le doy clic y vamos a suponer que yo quiero correr esta oferta y quiero esta web que es bonita. Bueno, pues yo la puedo clonar completamente. Dos maneras de clonarla que yo sé. Y la primera es tan sencillo como dar clic con el botón derecho y darle clic a guardar como. Tú ahí lo puedes dar a guardar, ¿ves? Y dice aquí página web completa. Y le damos a Save. Vamos a verlo. ¿Ves? Aquí está. Le voy a dar clic a esta parte. Y aquí me lo pone. El index, el HTML y todos los archivos. Todos los archivos que usa, incluyendo las fuentes. ¿Ves? Aquí están las fuentes. Está esto otro. El jQuery. Todo. Entonces yo esto ya lo puedo subir a mi servidor. Hay que darle retoques. Eso sí, le doy unos retoques. Y ya con eso lo puedo tener listo para que yo pueda usar esta página. Y la otra forma es con esta otra herramienta que se llama HTTrack. Y HTTrack es para que tú descargues todo. Está sin virus. Esta es la página oficial. Abajo te voy a dejar el enlace. Y te descarga absolutamente todo. Yo ya la he descargado esta página de HTTrack. La vamos a ejecutar ahora en directo. Continúo. Acepto las licencias. HTTrack. Siguiente. HTTrack. Siguiente. Que me cree esto. Quiero también que me cree esto. Siguiente. Siguiente. Lo instala en mi ordenador. Lo instala súper rápido porque está muy limpio. Le voy a decir que me lo ejecute directamente. ¿Ves? Me pide las licencias. Lo voy a poner en español. Aunque da igual porque es castellano. Ok. Ok. Listo. Y ya la tengo aquí. Lo voy a hacer más pequeñita. Aquí. Y aquí ya puedo empezar a trabajar con ella. Le voy a dar a siguiente. Proyecto. Por ejemplo. Nutra. Categoría. No tengo ninguna. Le voy a poner Nutra de nuevo. Y estos lugares aquí me lo va a guardar. Siguiente. Y aquí le voy a dar la URL. Lo pego. Le voy a dar a siguiente. Sin más. Puedo comenzar volcándola. O comenzar con opciones. Bla, bla, bla. Esto lo voy a dejar tal cual. Sin más. Y voy a dar a finish. Y ya me lo pone en ejecución. Y ya está descargando. Mirad. ¿Ves? Está descargando todo. Se va a tomar su tiempo para descargarlo todo. Pero lo va a hacer. Y cuando lo descargue. Yo ya puedo coger esto. Que me lo está poniendo en la carpeta que yo le dije. Aquí me lo está poniendo. ¿Veis? Va subiendo. Este es el index. Las imágenes. Las está sacando. Luego aquí viene todo lo que yo voy a usar. Lo está poniendo todo. Y ya está. Ya acabado. Así de sencillo. ¿Veis? Aquí la tengo. Mis lugares. Nutra. Y ya tengo ahí el index. ¿Veis? Aquí lo tenemos. Completamente listo para trabajar. Lo subo a mi servidor. Y ya puedo empezar a trabajar. Y así de fácil. Con estos dos sistemas. Tú puedes descargar páginas. Si tú tienes una herramienta espía. Como esta. Por ejemplo. Que es gratuita. En mi caso. Porque estoy dentro de Push House. Y para los usuarios es gratis. Y recordamos que con el botón derecho. Guardar como página completa. O bien con el HTTRAC. Que se instala en el PC. Y puede descargar las páginas completas. Bueno, Marketer. Lo voy a dejar hasta aquí. Solo quería que supieras. Cómo puedes descargar. Las páginas web que te gusten. O las landings que te gusten. Sin tener que hacerla desde el principio. Eso sí. Es todo HTML. Y vas a tener que subirlo a tu servidor. No están preparadas para un constructor. Como System. Como WordPress. Como ClickFunnels. No. Tienes que tener un servidor con tu dominio. Y ya subirlas a tu sitio. Para que puedas trabajarlas. No me queda más. Sino agradecerte el tiempo que has tomado para ver este vídeo. Te envío un abrazo muy muy grande. Y te recuerdo que este año. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos!